Hola, buenos días a todos los que están en Latinoamérica y tardes a los que están en Europa. Como comentaba Ángel, mi nombre es Ana María Carretero, actualmente soy abogada, trabajo como Legal Council Business Development de una empresa española que se llama Greenergy Renovables, que tiene su sede principal en Madrid, pero tiene presencia en cinco países en Latinoamérica, México, Chile, Argentina, Colombia y Perú. Soy profesora también, bueno, llevo también la parte de compliance de la empresa y bueno, desde hace un tiempo acompaño a LB Business School en estos programas académicos que son muy interesantes, también un poco por el tema del auge de las energías renovables en este momento. Soy abogada colombiana de la Universidad del Rosario, con maestría en Derecho a la Energía con la Universidad Complutense de Madrid y tengo más de 10 años de experiencia en el sector de las energías, principalmente en Novelangas y los últimos cinco años en energías renovables. Entonces, pues nada, espero que con este webinar les deje algo de conocimiento y algo de aprendizaje en lo que son las etapas para desarrollar un proyecto solar fotovoltaico a gran escala. La idea es centrar un poquillo en las entrañas de cada una de esas etapas y conocer un poco cómo paralelamente se van desarrollando, cómo desde su etapa más Greenfield hasta su construcción y operación ocurren muchos eventos importantes y bueno, un poco de manera general, en 45 minutos es complicado explicar el detalle de cada etapa, pero voy a tratar de ser muy precisa en cada una y pues nada, bienvenidos y yo tengo abierto el panel de preguntas, así que si no me escuchan bien, si estoy hablando muy rápido, si tienen alguna duda que quieran plantear durante la presentación, sin problema, ¿vale? Así que bueno, empezamos. Bueno, quise hacer una pequeña introducción un poco por el tema del auge que tenemos ahora de las energías renovables, que sabemos que hay varios factores que han contribuido un poco a que este sector se esté desarrollando de una manera tan rápida y con un crecimiento tan acelerado como ha tenido en los últimos años, especialmente ahora en época de pandemia. Uno de los factores que ha contribuido mucho es la reducción de los costes en los avances tecnológicos, para que nos hagamos una idea, lo vamos a ver en los slides más adelante, pero básicamente el precio, por ejemplo, del panel ha caído casi en un 80% desde el 2008. Sumado a esto, la tecnología del panel va en aumento, ahora tenemos paneles de 550 watts bifaciales, es decir, que produce energía por ambas caras, de manera que el rendimiento es impresionante y esto hace que estos avances tecnológicos, junto con estos costes que cada vez van decayendo, pues permitan generar un ambiente de inversión mucho más atractivo. Por otra parte, los bancos privados, públicos, bancas multilaterales, fondos de inversión, se han visto más atraídos por la financiación de estos proyectos, dado que su desarrollo es muy rápido, relativamente rápido y bueno, el profit que se puede ver es atractivo. Por otra parte, otro de los factores que también es interesante son los marcos regulatorios de países que en su momento no estaban muy interesados en este tipo de tecnología y lo que han hecho ahora es crear marcos mucho más estables, mucho más robustos, que permitan a los inversores hacer sus análisis de una manera más confiable y que no se espere en cambios regulatorios intempestivos que dejen sus inversiones en la mitad de juego con muchísimos riesgos por afrontar. Eso es una de las cosas que ha permitido también que este mercado siga en el auge en el que está ahora mismo. Por otra parte, los planes políticos de los gobiernos que cada día están más alineados a reducir las emisiones de carbono, a la generación de empleo y a cualquier otra política pública que permita mover la economía, aumentar PIB y pues de alguna otra manera afrontar esta crisis que estamos atravesando en este momento y que se nos viene, pues hace que en este momento la carta de sostenibilidad vaya más allá de producir energía, sino sea producir energías limpias, energías competitivas, energías que generan empleo, que van muy alineadas con lo que busca la organismos internacionales como la OCDE, como la ONU y en este sentido pues esto es otro factor que ha contribuido de manera importante. Entonces en este contexto lo que yo pretendo es un poco mostrar que dado que el mercado está en desarrollo, aunque vengamos de otros sectores, aunque el oil and gas siga siendo muy importante y fundamental no solamente en las agendas políticas sino en el desarrollo económico de cualquier país, pues hay que estar un poco enterados de qué va esto, de un brochazo general, de cómo funciona y de dónde podemos adaptarnos con esta coyuntura económica que ahora está provocada por el COVID-19. Un poco lo que les comentaba en este segundo slide es las cifras, la capacidad instalada en este momento es superior a 137 gigavatios en todo el mundo, la reducción de costos que les comentaba las plantas de energía solar pues ha caído en un 80% que eso es muy, es una cifra importante comparada con otros sectores y esto ha creado pues competitividad, reducir la necesidad de subvenciones, ya son mercados que no necesitan tanta promoción por parte de sus gobiernos que ya desde el punto de vista privado se regula bastante bien, ya hay muchos generadores y promotores que no les interesa participar en subastas de energía porque han transado su energía de manera privada y esto crea un ambiente de inversión interesante en los países donde en este momento se están promoviendo estas energías. Pasemos entonces un poco ya al detalle a ver las etapas por las que se desarrolla un proyecto solar fotovoltaico a gran escala. Estas etapas pueden ser distribuidas como queramos, esto es una distribución que yo he hecho basada en mi experiencia, un poco en los proyectos en los que yo he trabajado directamente y tratando de hacerlo lo más breve posible para que podamos abarcar la mayor cantidad de temas. Yo lo dividí en cinco etapas que son las que ustedes pueden ver en este slide. La planificación, identificación del diseño, que es un poco prospección de conexiones, un poco prospección de terreno, estudios de viabilidad, una prefactibilidad del proyecto, que lo vamos a ver en detalle más adelante. El segundo que es la ejecución, que es toda la parte de permitting, donde yo ya me acerco a las autoridades y empiezo a tramitar permisos, autorizaciones y licencias particulares para ese proyecto. El tercero que son los aspectos comerciales y financieros, que es un poco cómo yo voy a vender mi energía, a quién se la voy a vender, cómo voy a financiar y cómo voy a construir este proyecto. El cuarto que es la parte de ingeniería y construcción, que es lo que nosotros conocemos como EPC, que funciona exactamente igual en cualquier proyecto de infraestructura, con algunas vicisitudes especiales para este tipo de proyectos. y finalmente la operación comercial, que es como esa etapa en la que yo ya tengo mi proyecto construido, tengo un plan de financiamiento y administrativo y empresarial totalmente completo y yo voy a inyectar energía a la red y la voy a comercializar bajo alguna modalidad que yo haya previamente elegido. Entonces, entremos en el detalle de la primera etapa. La primera un poco es ese diseño de la planta, que no es otra cosa que esos estudios de perfectibilidad que hacemos, si ya contamos con un terreno de topografía, donde reviso aspectos muy particulares como curvas de nivel, cuánta agua hay, qué nivel de árboles tengo, qué tan plano es mi terreno, pero todo esto se desarrolla de manera paralela, les voy a comentar varios temas, pero no piensen que esto se desarrolla de manera escalonada, uno tras otro. Está muy paralela, porque para que nos hagamos una idea, un proyecto solar fotovoltaico a gran escala necesita y los pilares fundamentales. La conexión, que es esa capacidad que me va a otorgar el operador de red para que yo pueda inyectar una energía a su red. El segundo, que es la parte de terrenos, que es donde yo voy a ubicar este proyecto, cuál es la locación más atractiva para ubicar mi proyecto. El tercero, que son los permisos ambientales y sectoriales, que son todos los que tengo que tramitar ante estas autoridades competentes. Y el cuarto, que es un poco la comercialización de esta energía. Pues estos cuatro pilares yo los desarrollo de manera paralela y el diseño de la planta lo que hace es un poco organizar esos cuatro pilares y decir, bueno, en términos de conexión, yo voy a hacer mi solicitud de conexión a este operador en este punto por tanta capacidad para pretender inyectar tanta energía a la red. Eso desde el punto de vista de conexión. Luego, desde el punto de vista de terrenos, pues yo tengo que hacer una prefectibilidad de mi suelo y decir, en este sitio yo encuentro que mis mediciones de topografía, hidrología, sombras, distancia a la subestación, se complementan bastante bien con el proyecto que yo quiero plantear. Luego, hay una parte legal y medio que es cómo voy a estructurar mi vehículo societario para desarrollar estos cuatro pilares. Entonces, hay distintas figuras como queramos imaginar. Lo más típico es que los promotores y desarrolladores de proyectos crean una SPV, que es una sociedad vehículo, en la que incluyen todos los permisos y autorizaciones que van tramitando. Otros simplemente lo hacen con su personería jurídica y lo que hacen es desarrollar activos del proyecto, que posteriormente lo pasan a una SPV o posteriormente los traspasan a un tercero a través de un asset purchase agreement, una venta de activos del proyecto o simplemente los mantienen en su cartera. Para no desviarnos mucho, me dice Rafael que se fue el audio. Solo confirmar con los demás si se escucha bien y Rafael, de todas maneras, desde el punto de vista técnico, desde Alde, están verificando que funcione perfecto. ¿Vale? Vale. Por los demás, está bien. Bueno, un poco para no desviarnos del diseño, básicamente es esto, desde el punto de vista de suelo y sobre todo oficina de locación, ¿cómo voy a ubicar yo mi proyecto? Esta es un poco la parte de diseño. Luego la ejecución, como les comentaba inicialmente, es toda esta parte del permitting que es un poco más lenta, más burocrática, aquí es donde nos encontramos los obstáculos, típicos ante las autoridades administrativas locales, encargadas de autorizar las licencias. Y aquí juega un rol muy importante la experiencia y el know-how que tenga ese promotor en el trámite de estos permisos. Cada mercado es distinto, cada mercado tiene sus propias autoridades, pero digamos que hay una característica muy típica y es que en los mercados nuevos, donde las autoridades no, donde no, mercado por mercado nuevo, me refiero a que las energías renovables todavía no estén implementadas de una manera muy robusta dentro de su matriz energética. Pues en estos mercados, normalmente las autoridades administrativas no conocen de permisos para este tipo de proyectos o los asimilan a otro tipo de proyectos como grandes hidráulicas, como plantas de ciclo combinado, y ahí encontramos obstáculos enormes, porque, por supuesto, no es lo mismo tramitar un permiso de compatibilidad de suelo para un proyecto solar fotovoltaico que tiene placas solares y trackers, que para una hidráulica de 150 megavatios que tiene una infraestructura completamente distinta. Entonces, en ese sentido, insisto que es muy importante el expertise y el know-how que tenga el promotor respecto a esto, porque entre más claro y preciso y menos espacios de interpretación dejemos a las autoridades para otorgar sus permisos, mejor. Ese es mi consejo en esta etapa. Luego, en los mercados que ya tienen trayectoria, es distinto. Las autoridades simplemente repiten procedimientos, ya tienen estandarizados las solicitudes de conexión, cómo se tramita una licencia ambiental, y ya es muchísimo más sencillo. Esto es básicamente lo que se hace. Al margen de los permisos que pedimos ante las autoridades competentes, se va tramitando unos, por decirlo de alguna manera, también permisos, pero particulares relacionados directamente con el proyecto. A esto me refiero, por ejemplo, donde yo voy a ubicar el proyecto, yo puedo ese suelo alquilarlo o comprarlo directamente. Lo que normalmente se hace es que se alquilan. Este tipo de contrato es muy importante porque es el que te va a garantizar por 25 o 30 años la ubicación y permanencia de tu proyecto. En ese sentido, el contrato de alquiler no es un tema menor, aunque pareciera que no revista importancia comparado con los demás permisos, pues es determinante para todo esto. Normalmente, en este tipo de proyectos, pues se negocia con los propietarios de los terrenos, alquileres de 25 a 30 años, con cláusulas de terminación muy complejas para el arrendador, de forma que si este contrato me lo llega a revisar un banco, pues el banco no diga, pues es que en el año 3 te echan y pierdes cualquier posibilidad de recuperarlo o tu proyecto está en riesgo, un poco cubrir de riesgos, los riesgos que identifican los bancos o tú si lo vas a financiar en la educación del proyecto. Se negocia un canon por hectárea a año que suele pues actualizarse de acuerdo con el IPC de cada país, con el IPP o con algún indexador acordado entre las partes. Se hace un estudio de títulos previo muy riguroso en el que se verifique que el terreno no tiene ocupación ilegal con o sin título, que efectivamente no hay servidumbres privadas de otros sectores, por ejemplo, oleoductos, poliductos, temas mineros, temas arqueológicos. Se hace un estudio de títulos general, pero muy, muy, muy general. Me refiero a que abarca muchos temas, pero muy riguroso en tres o cuatro aspectos como los que les menciono, temas ambientales, temas sociales, temas de arqueología. En algunos países donde hay todavía presencia de comunidades indígenas, esto es totalmente relevante. Se hace esto de una manera muy específica, todo con el único fin de evitar que cuando ya tengamos los permisos listos y empecemos la construcción, nos encontremos con una sorpresa que nos para el proyecto o nos lo detiene por un periodo de tiempo importante. Esto, digamos, por la parte de ejecución. Luego, dentro de la ejecución se va haciendo los estudios de EPC, que es toda esta parte de ingeniería, detalle y más general para las adquisiciones de equipos y para la construcción del parque. ¿Cómo se hace esto? Pues normalmente las empresas que desarrollan o promueven proyectos en su mayoría tienen equipos especializados de EPC que se encargan de esto y revisan estos diseños y los presentan a las autoridades cuando los tienen que presentar y los revisa a un comité interno. Si no funciona así porque es un desarrollador que simplemente tiene una calidad de desarrollador del proyecto pero no tiene la naturaleza de construir, operar y mantener el proyecto, pues subcontrata este EPC. En esta subcontrata es muy importante revisar las responsabilidades de cada parte, especialmente las del EPCista, los riesgos que se van a cubrir por cada una de las partes y un poco aspectos ya más en detalle como temas de obra civil, de montaje y demás que eso lo vemos un poco más en detalle. Usualmente también la empresa de EPC pues se encarga también del OANEM o también puede ser un externo que es la parte de operación y mantenimiento y en eso es importante que se cuente con experiencia también porque la idea en estos proyectos no es improvisar en la última de sus etapas ni tampoco en medio pero mucho menos en la última que es la que reviste mayor importancia porque es cuando el proyecto ya está en funcionamiento. Respecto al OANEM no es muy complicado en este tipo de proyectos básicamente es regular el mantenimiento del tema de seguridad del tema de limpieza no solamente incluida la limpieza de módulos fotovoltaicos sino también de cableado que haya quedado expuesto al exterior normalmente se realiza por personal que es capacitado por proveedores de equipos de hecho los mismos proveedores matan manuales en los que hacen recomendaciones generales de cómo debe hacerse de con qué nivel de rigurosidad y continuidad debe hacerse y bueno un poco eso es un poco ese si el OANEM de estos proyectos es relativamente sencillo luego los aspectos comerciales y financieros pues un poco para que nos hagamos una idea es todas estas etapas en las que nosotros vamos a decir claramente con qué recursos vamos a contar perdón que no está viendo el panel me pregunta Armando Arevalo Espinosa de qué manera la zona es adecuada para realizar el proyecto y si es necesario realizar un estudio de factibilidad pues me voy a devolver un poco para contarte Armando la zona adecuada para realizar un proyecto solar fotovoltaico a gran escala es una pregunta muy compleja a responder porque depende mucho de la capacidad del proyecto y de la ubicación es decir por ejemplo en mercados como Chile el recurso solar es muy atractivo en las zonas donde hay recurso solar y normalmente las parcelas que encontramos son bastante planas no tenemos mucha dificultad en ese sentido pues el terreno ideal para un proyecto de este tipo es un terreno plano que no tenga agua lo que llamamos en Colombia como pequeños haueis como o caños o entre menos agua mejor que tenga la menor cantidad de árboles posible que no tenga muchas curvas de nivel significa que no tenga muchos desniveles para que no haya no tengamos que hacer mucho movimiento de tierras y que sea un polígono casi cuadrado pues eso es muy difícil de conseguir pero digamos ese es nuestro mundo ideal esa es una zona para responderte esa es una zona adecuada para realizar un proyecto luego en el equipo de PC lo que trabaja es con los obstáculos que te encuentres en cada en cada parcela si es necesario realizar un estudio de factibilidad si es lo más recomendable normalmente en esos estudios se incluye una topografía una hidrología una geotecnia que analiza el suelo de manera mucho más detallada y con estos resultados es que el departamento de PC monta un plano que se llama un layout donde distribuye muy bien los paneles que va que va a instalar en esa parcela así es como funciona vale espero que haya podido responderte bueno vuelvo al tercer punto donde íbamos de los aspectos comerciales y financieros la financiación del proyecto es importante el diseño de la planta ya cuando está terminado cuando ya tenemos todo nosotros tenemos distintas formas de financiarlo podemos financiarlo a pulmón es decir nosotros mismos con recursos propios construirlo podemos plantearnos una una estrategia de financiación con un banco a través de un project finance es un esto lo explicamos un poco más adelante pero básicamente es una financiación en la que yo le propongo al banco un proyecto que va a tener unos recursos y unos ingresos por un periodo de tiempo él analiza mi proyecto le hace una due diligence y y bueno pues revisa simplemente si es factible o no la financiación esto se puede a través de un fondo de inversión de una banca privada de una banca multilateral de cualquier tipo de financiador que esté dispuesto a firmar un tipo de financiamiento de este tipo otra forma de financiar es a través de un sponsor yo me consigo un fondo de inversión o una sociedad puedo hacer un co-desarrollo en el que una sociedad se encarga de toda la parte de desarrollo la otra se encarga de toda la parte de construcción y la otra puede encargarse de la comercialización de energía del parque pero bueno hay distintas modalidades un poco la financiación es un revisar de qué manera voy yo a llevar a cabo la construcción el desarrollo y la construcción de este proyecto luego los aspectos comerciales van muy alineados con la financiación y revisten mucha importancia porque es básicamente qué voy a hacer con la energía que yo voy a inyectar a la red de mi proyecto yo la voy a vender la voy a voy a participar en una subasta pública del mercado donde estoy construyendo mi proyecto para que esa energía sea consumida por el mercado de usuarios regulados o voy a venderla a través de un contrato de venta de energía privado que es el conocido como Power Purchase Agreement o PPA a un off-taker que es un cliente industrial que está interesado en comprar la energía de mi planta es un poco eso un poco ver qué voy a hacer con la energía que voy a producir con mi proyecto y que voy a inyectar a la red el tema del PPA lo vemos también con detalle más adelante justo en el siguiente slide este es importante porque al final el banco que te va a financiar el sponsor el socio que co-desarrolla o demás pues le interesa saber de dónde vamos a recibir los ingresos de ese proyecto pues el PPA es una figura que se ha expandido mucho es muy muy conocida en Estados Unidos pero ahora se expande un poco más en Latinoamérica y no es otra cosa que un contrato de compraventa de energía privada en el que el generador de energía del proyecto se compromete a vender la energía de ese proyecto por un periodo de tiempo lo más largo posible de 10, 15, 20 años a un consumidor que normalmente suele ser un industrial a un precio establecido ahí hay distintas modalidades de pactar el precio para que este se comprometa durante ese tiempo a comprar esa energía a ese precio de esta forma ese off-taker ese comprador privado se garantiza ese precio por un periodo de tiempo estable de forma que sabe manejar su modelo financiero perfectamente y sabe cómo qué egresos va a tener durante ese periodo que ha pactado con el promotor entonces según esa calidad como dice el slide del comprador es decir cuando 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 digo calidad me refiero al perfil de ese comprador si es interesante o no si es una multinacional grande que consume mucha energía y que tiene una calificación importante pues el banco le parece más atractivo a que si es una comercializadora de energía que no cuenta con mucho respaldo financiero eso es lo que hace que ese PPA o ese contrato de compra de energía sea bancable o no y garantice o no la financiación de cara al banco pues también es un aspecto importante porque al final la financiación de aspectos comerciales son los que me garantizan a mí una una un periodo de construcción y desarrollo relativamente rápido según si ya tengo o no tengo el comprador de energía esta es la parte de ingeniería y construcción y con este cuadro que les muestro en este slide que es un poquito más en detalle este es para que se lo lleven porque realmente no no pretende ni mucho menos ser un resumen de lo que de lo que es un contrato de PC pero si da una idea muy general de los cuatro aspectos que que tienen como le contestaba Armando en la pregunta básicamente en el en el terreno lo que buscamos es lograr conseguir un terreno ideal y dentro de ese terreno marcar un layout que es definir cómo se va a instalar la planta cuántos paneles voy a ubicar en cuántas hectáreas voy a voy a distribuirlo y luego viene toda la etapa de de obra civil que por ejemplo si el promotor es también epicista lo que suele hacer en los mercados donde desarrolla proyectos es subcontratar la obra civil y el montaje electromecánico esto es muy sencillo porque lo que hace es que simplemente a través de un jefe de obra dirige una obra civil como cualquier otro proyecto donde se revisan detalles como movimientos de tierras cómo voy a vallar mi proyecto qué caminos voy a construir si voy a suministrar voy a tener suministro para excavaciones voy a hacer arquetas voy a hacer zanjas por dónde van los tubos por dónde va el cableado es un poco el diseño de obra civil y desarrollo de esa obra civil luego viene el montaje de estructura que es una vez cuando ya hemos culminado toda la etapa de importación de productos e ingreso de estos puedes hacer la parte de hincados de montaje de trackers de instalación de paneles y esto normalmente vienen los proveedores con sus propios manuales de forma que cualquier ingeniero encargado de obra civil pues puede hacerlo simplemente con una carta de instrucciones y lo hacen a través a partir de los estudios que ya han realizado en las etapas anteriores de geotecnia de topografía de hidrología que al final lo que le dan es una idea de cómo manejar ese proyecto en ese tipo de suelo otra parte de este diseño de PC es la instalación eléctrica que no es otra cosa que ductos aterrizaje estructuras por donde van las mallas la conexión de los inversores conexión de cableado canalización todo esto es perdón que me salte todo esto es parte de ese diseño general del diseño civil del diseño eléctrico de estas etapas de PC que se van ejecutando algunas consecutivamente otras paralelamente pero que no es otra cosa que la 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 ejecución de esa construcción que ya ha sido diseñada previamente y finalmente viene la operación comercial que ya hemos comentado un poco antes que no es otra cosa también que se apuesta en servicio de mi proyecto que esta se lleva a cabo cuando ya tengo el proyecto como comúnmente lo conocen que se llama ready to build que es como listo para construir y ya he culminado toda esa etapa ahora construyo mi parque y posteriormente llego al commercial operation date que es cuando ya el operador que me dio una capacidad en su red me da un pistoletazo de salida y me dice ok ahora podemos empezar a hacer las pruebas para que tú inyectes la capacidad que yo te deorgué y que tu parque va a producir a mi red y que una vez esto pues empiece la puesta en servicio de tu parque como lo dice este slide incluye pruebas de rendimiento de confiabilidad que normalmente siempre están sujetas a un contrato de conexión con el operador de red que varían mucho de mercado marcado y que varían mucho de operador de red incluso dentro de una misma zona porque son muy por más que esté estandarizado el proceso son muy a discrecionalidad de cada operador y finalmente lo que pretenden es esto pues no es otra cosa que hacer una prueba de estos componentes que ya han sido instalados para ver cuánta energía puede inyectar y de qué forma se empieza a regularizar la inyección de esa energía al sistema yo creo que con esto terminamos la etapa de comercialización de energía aquí termina la presentación voy a hacer un repaso de las preguntas que me están haciendo y quise dejar un espacio al final un poco por si quieren plantear más preguntas y las voy respondiendo en el transcurso de la presentación en el espacio que queda a ver pregunta Carlos García si hay algún modelo de estructura de costos en cada etapa no alcazo de toda tu pregunta que no está ahí uno a las cinco por energía y gastos ordinarios de mantenimiento anual efectivamente efectivamente si hay modelos de estructura de costos lo que pasa es que no es muy fácil estandarizarlo porque insisto depende de cada tipo de proyecto y no y de la economía de escala que se esté manejando no es lo mismo un proyecto los gastos de mantenimiento no son los mismos en un en un proyecto de 10 megavatios que ocupa 30 hectáreas que en un proyecto de 100 megavatios en este sentido es difícil pero si existen estructuras y es fácil encontrar además pregunta Armando ¿qué potencia como mínimo podríamos considerar para que sea rentable un proyecto de energía solar? esto es muy mi opinión personal yo creo que la el modelo de proyecto ideal Armando es este tipo de proyectos en los que tienes una potencia a gran escala es decir más de 5 o 6 megavatios pero no son tan grandes que te exijan un nivel de inversión muy grande en desarrollo me explico por ejemplo en un mercado como el colombiano los proyectos de hasta 10 megavatios están exentos de licencia ambiental en ese sentido te estás ahorrando un coste importante que es un estudio de impacto ambiental un licenciamiento no solamente en coste de desarrollo sino en tiempo de ejecución y el desarrollo de un proyecto de 10 megavatios pues es relativamente rápido sin una licencia ambiental con los mismos rendimientos que un proyecto de 5 megavatios pero si ya te vas a uno de mayor escala como un proyecto de 80 90 megavatios pues ya según la economía escala que manejes pero ya de 10 en adelante vas a tener licenciamiento ambiental entonces ya te da un poco igual si va a ser de 15 megavatios o de 40 ahí es un poco el nivel de inversión porque el desarrollo va a ser más costoso en términos de terrenos y los permisos van a ser exactamente iguales pero vas a tener mucha mayor importación mayor embargadura en IPC y demás entonces no hay como una respuesta única un momento que vamos muy rápido a ver ¿qué clima recomiendas para analizar la posibilidad de instalar la posibilidad de instalación? más que clima cristian es el recurso solar en internet puedes encontrar fácil mapas de SolarGIS o de distintos programas que te dicen cuál es la cantidad de recurso solar que existe en un país por zonas por ejemplo Colombia es un país que está sobre la línea del Ecuador y uno pensaría que porque es tropical y demás pues tiene un clima estupendo pues no porque hay zonas que tienen mucha nubosidad que son muy muy opacas y no tiene mucho sentido pero si te vas por ejemplo a la costa caribe a la parte del norte pues es estupendo porque no hay mucha nubosidad y más que el clima tiene un recurso de irradiación solar importante eso es lo que yo te recomendaría Erika Viviana pregunta quisiera preguntar si conoces proyectos que se estén implementando actualmente en Colombia a gran escala vale a ver a gran escala Erika prácticamente están todas las España es uno de los mercados que más avance tienen en el desarrollo de proyectos de energía solar fotovoltaica y para que te hagas una idea yo creo que la mayoría de promotores grandes españoles están todos presentes en Colombia hay otros por supuesto hay colombianos hay argentinos hay italianos en él por ejemplo para que te hagas una idea ya un colombiano que ya tiene un proyecto en funcionamiento es Celsia en la zona de Jumbo a la salida de Cali tiene un proyecto muy bonito ese es un desarrollador local en él acaba de inaugurar bueno hace un par de meses una planta en el paso Cesar y que también es grande y a gran escala te doy un ejemplo de por ejemplo un local y un internacional si se ha aplicado a condominios donde existe una carga importante dudo mucho porque los proyectos a gran escala lo que pretenden es generar energía para para inyectar a la red al sistema de distribución local o nacional no para autogenerar no para 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 autogeneración ya esto es una regulación distinta pero existen existen también Gustavo pregunta tiene conocimientos y las zonas para la implementación de un proyecto energético de una planta fotovoltaica ya están definidas no pero te puedes guiar por las guías de recursos solar de programas como por ejemplo SolarGIS efectivamente dices que en Perú ya habrían mapeado lugares si muchos de los países ya sus sus autoridades ambientales ya han ya han expedido mapas de recursos son recursos eólicos también incluso así que es consultar con las autoridades locales de cada país Bernardo pregunta si dentro de los proyectos se tiene que cumplir con alguna certificación internacional para los componentes principales o periféricos esto Bernardo depende mucho de la regulación de cada país pero no necesariamente si se tiene en cuenta no sea que te refieres con certificación internacional de los componentes pero básicamente los promotores que construyen este tipo de proyectos trabajan con los top hay tier de de paneles de trackers y de cableado y de los demás componentes así que más que certificación aquí lo que se revisa mucho es el la calidad y experiencia del del componente y del proveedor el link de la conferencia a los correos o no sí el de te envía les envía a ustedes un link donde donde pueden revisar y repetir este webinar de hecho queda colgado en youtube así que lo pueden revisar fácilmente si se necesita algún tipo de seguridad especial para la instalación normalmente este tipo de instalaciones se les hace un vallado muy general se monitorean con unos sistemas que se llaman SCAL donde hay videocámaras visualizando la ubicación del proyecto todo el tiempo y durante la construcción y la obra se instala una típica caseta de una persona de seguridad que se encargue de recibir todos los componentes de revisar que los equipos estén ahí y ya está muy muy sencillo pregunta Rafael si constituye la humedad alta y altas temperaturas como en la Amazonía obstáculos para el desarrollo de una huerta solar de ninguna manera un proyecto solar a gran escala se puede desarrollar en cualquier zona siempre que tengas recursos solar poca nubosidad buena irradiación terrenos lo más apto posibles y sobre todo lo más importante un punto de conexión en una subestación eléctrica relativamente cerca ojalá que no supere los 5 6 máximo 9 kilómetros por un poco por la rentabilidad del proyecto para vertir esa energía del parque solar ¿en qué porcentaje se ha desarrollado el consumo de energía solar en Latinoamérica comparado con Europa y otros países? no tengo la cifra exacta Armando pero sé que es muy 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 bajo muy bajo para que te hagas una idea solamente en Colombia la matriz energética está compuesta en 70% por hidráulica energía limpia es energía que proviene del agua en ese sentido pues no no existía hace un tiempo mucha necesidad de diversificar la matriz incluir las energías renovables intermitentes como la solar y la eólica pero cada día más se ha visto la necesidad de hacerlo de ahí que los barcos regulatorios se vayan implementando en este sentido pero no sé decir que la cifra exacta pero sé que que el porcentaje de consumo de energía solar es muy baja porque la instalación de energía solar también lo es en comparación con Europa si existe posibilidad de financiamiento de proyectos a pequeña escala ¿cómo decir comunitarios? claro que sí solo que probablemente no se harían con Project Finance se harían con otras modalidades de estructuras financieras pero los bancos ya tienen modelos para este tipo ¿dónde puedo averiguar las regulaciones sobre la implementación de este tipo de energía para iniciar en la industria cuál sería una estrategia adecuada es decir si iniciar como EPC como promotor o constructor preguntas a ver ¿dónde averiguar las regulaciones sobre la implementación de este tipo de energía? lo más adecuado Jorge es que revises los órganos reguladores de cada país en España es la Comisión de Agricultura y la Competencia la que expide regulación en el sector de la energía en Colombia es la Comisión de Regulación de Energía y Gas en Perú se hace paralela en Ecuador también ellos son los encargados de expedir la regulación económica y técnica muchas veces en compañía con los Ministerios de Minas y Energía sobre la implementación de este tipo de energías luego Sergio pregunta ¿cuál es la estrategia adecuada para iniciar si como EPC como promotor o constructor yo creo que las tres son válidas por supuesto la más rentable es cuando en una sola figura convergen las tres porque pues tienes el margen de ganancia como desarrollador tú desarrollas tu proyecto tú lo construyes y tú lo operas y lo mantienes pues este es ese es el escenario ideal y al final tienes margen de los de las tres figuras bueno creo que se está acabando el tiempo tengo que contestar dos preguntas más y ya está voy al final son muchas a ver uno así que no haya contestado la presentación se las envían al correo que hayan dejado registrado vale así que toda la información queda colgada en la red a ver me voy al final un poco ¿cuál es la vida útil de un proyecto de generación de energía solar? normalmente la vida útil de estos proyectos es de 25 a 30 años de ahí que los contratos de arrendamiento sobre los terrenos se hagan por este mismo periodo de tiempo y que preguntaste muchas cosas en una hora voy a intentar responderte varias los cuales existen reinversiones en la etapa de operación del proyecto en la etapa de operación del proyecto bueno en la etapa de operación más que reinversión no se realiza sobre todo el servicio de asset management que es toda la parte de manejo de los consumos de los de los facturaciones por costes de conexión por costes de peajes por utilizar la red y toda la parte que lleva al manejo de ese activo un poco voy un poco más abajo pregunta Juan Pedro si en el medio plazo nos podemos encontrar con una dificultad con el suministro de materias primas en concreto con ponentes de paneles a ver si es verdad que uno de los proveedores los proveedores principales de paneles están en China y China ha tenido muchos problemas ya no solamente por el tema de la pandemia sino entre otras porque muchos proveedores han tenido problemas de tipo social en la falta de respeto de derechos humanos y demás en sus plantas y esto ha hecho que muchos de los promotores ya no quieran ir con estas marcas sin embargo son los que ofrecen mejores precios mejores condiciones en general y su competitividad es muy complicada de manejar en este momento así que yo te diría esto es una opinión muy personal que va a haber dificultad en el sentido en que si se sigue reiterando las balas prácticas de estos proveedores chinos van a haber más sanciones de la Unión Europea y de los países de otros hemisferios para con estos proveedores pero no va a haber dificultad porque no por la poca producción de este tipo de componentes no por eso no creo para una asesoría de un contrato PPA que empresa o persona conoces en Colombia yo creo que cualquier firma abogados grande reconocida de las tres cuatro que se encuentran en el país puede ayudarte en la asesoría de este tipo de contratos por mencionarte algunas brigar y rutia POSE RELAY Ruiz o cualquiera de estas que maneja proyectos de infraestructura te puede ayudar en esa asesoría vale pues nada encantada espero que este webinar haya sido de provecho para ustedes yo la verdad encantada de poder compartir mi experiencia y un poco de mi conocimiento con ustedes de este sector creo que es un tema muy complejo y muy largo y traté de ser lo más precisa posible pero pues no es sencillo porque cada etapa revise muchos detalles pero bueno espero que que les haya gustado quedo alguien tiene mi correo por si tiene alguna pregunta o lo que sea y pues nada quedo a su disposición para lo que necesiten vale así que nada muchas gracias a ustedes encantada un placer y pues nada nos vemos en el próximo webinar que organice Alde Business School vale un abrazo a todos y buen día un abrazo y un abrazo y un abrazo